Cuando vas a Disney Mi, 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 ¿me puedo tomar una foto contigo? Ay, güey Cuando te conviertes en francés ¡Oh! ¡Vente! ¡Espejo! ¡Espejo! Cuando pasas el tope ¡Ah! Final inesperado Esto es lo que hacemos antes de tocar Cuando te agarra la lluvia Cuando te agarra la patrulla ¡Ese juez trae las drogas! ¡Ese juez trae las drogas! ¡No les veas, güey! ¡Váganme por acá! Los Simpsons en mi país ¡Es el paso del monkey! Cuando tienes un mal día Si piensan que han tenido un mal día Solo recuerden que hay alguien Que la pasó peor Se quedó atorada por gorda Cuando cae la ley Perra madre La ley ¿Qué voy a hacer? Cuando ya andas pedo Mi jefa, ya bájale a tu desmadre Ya andas pedo yo Cuando te acabas de confirmar Ya me confirmé Ya voy saliendo de la iglesia Que viva Dios Que ching*** madre el diablo Los vendedores en mi país Disculpe, me lo repite ¿Me permite un segundo? Ok ¿De qué quiero ver esa canción? Me gusta Cuando llueve en tu colonia Los gimnasios en mi país Cuando te equivocas de carrera Este ya no lo quiero Y este ya no lo quiero Ahora con este uno Tenemos que hacer cero Cuando hace caldo tu mamá Mamá, qué bueno que hizo caldo Porque tenía un frío Cuando eres distraído 45, descríbeme en una palabra Caballo Animal de cuatro patas Que tiene pelos Descríbeme en una palabra Cuando te cocina tu novia Miren lo que me hizo mi mujer Ya casi me da la pinche cebolla Y el jitomate entero Pero gracias Cuando sí llegan los del otro equipo Cuando te roban un beso Los trabajadores de Cinépolis Niños, esperamos que hayan disfrutado de la película La salida es con la puerta de emergencia Que está a la derecha A la izquierda de la pantalla Les pedimos de favor Que depositen toda su basura En sus charolas Y las pongan en el suelo Donde está el cartel blanco En términos de post créditos No tenemos post créditos Cuando te invitan a salir Hola, oye, disculpa ¿Te puedo invitar a salir? ¿En serio? Sí, lo que pasa es que ya son las 5 Ya vamos a cerrar Ah, sí, claro De veras Cuando riegas las plantas Este es el tipo de mamadas Que me alegran la existencia La neta Chequen Tu papá cocinando Quien dice que los hombres no sabe cocinar ¿Están viendo, no? Sí Tu compa el electricista Yo te lo asustan Ya Cuando te lesiona solo Te roba la pelota Intenta negociar la falta Sendejas gana Sigue Sendejas Valina de fondo Reyes ahora Reyes Penal para la América Cuando no cierras la página Como cuando no cierras las páginas Antes del jale ¿Cuál canción? No sé Yo soy la mamada de España ¿Cuál? Esa Sí, bueno, sí, bro Cuando te le pelas a la policía La boda la celebraban En la selva de Corriote La boda la celebraban En la selva de Corriote Estaban los guajalotes Cantando bien ese sorte Estaban los guajalotes Aguillete Corriote Cuando no sale como esperabas Hallazgos nocturnos en tu galería Que te llenan De nostalgia Tal vez era un día especial Rodeado de amigos o familia O simplemente disfrutabas solo De tu pasión por el fútbol Pero estabas en el estadio Y con tu móvil Cuando ves películas de terror Pob tu amigo mame Y mame que quiere ver Una peli de terror El amigo Las nuevas emociones Acabo de diseñar una nueva emoción De Intensamente Se llama vicio A veces se apodera de uno Como se apoderó de mí Antes de hacer este TikTok Casi siempre llega Los fines de semana Y es el que toma El control de la mesa Cuando no sabes Qué comer Los nombres del futuro Qué ganas tener una hija Y ponerle a Michelle Para poder gritar todo el día ¿Dónde está Michelleita? Cuando le aumentas el peso Cuando dejas de roncar Cuando pase el camión Cuando te vas a hacer un piercing Cuando se acabe el partido Pob acaba el partido Y toca mentarnos la madre Tu compa ligando Hay pocos tipos así Pero los quiero en mi equipo Quizás no sea el jugador más técnico O el más vistoso Pero su presencia Es una garantía de entrega absoluta Y sacrificio por la camiseta Que defiende Hay pocos tipos así Como Lucas Vázquez Que cuando la presión Alcanza su punto máximo Emerge confiado y decidido Dispuesto a darlo todo Por su equipo Y eso es ser un hombre de club Es abrazarle Cuando vas por la promo Cuando te hablan desde arriba ¿Hablaron? ¿Hablaron? Qué pena ¿Dijeron joven? Sí ¿Te dijeron una voz de mujer? ¿A la verdad? ¿Qué otro? ¿Aquí se dijo? Sí Cuando la amaneces en la playa Hola señorita Buenas ¿Para allá pues? Sí Última vez que te digo Sí, perdón Dale pues Ay qué bonito Esa tarde Tu tío en los funerales Tengo que cuidar A mi casimerito Es un frágil Porque es el más chiquito Cuando te metes En el personaje Cuando vives solo No hay azúcar ¿No tienes azúcar? ¡Maldición! Nunca tienes dos cosas Que combinen Hay agua Pero no hay azúcar Mantequilla de maní Pero no hay jalea Hay jamón Sin pan Malicio Tu compa el gallo ¿Qué te del allí? ¿Qué tepaced? ¿Qué te ujo? ¿Vendida te Tú Tra include ¿Vendida? Faire La ¿Vendida? 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 Para ¿Vendida? 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 Ya ¿Vendida? Los restaurantes en Guadalajara Bienvenidos Hola, bienvenidos ¿Mesa para cuántos? ¿Cuatro? Disculpa, ¿qué marca es su bolso? Perdón Razona, esperemos les haya gustado mucho este video Comenten aquí abajo cuál fue su parte favorita Cuál fue la que los hizo reír más Y no olviden seguirnos en Spotify Aquí se los dejamos, huevo, ponles aquí la imagen Aquí, miren, ahí está el canal Para que nos sigan, raza, en Spotify Y como ya saben, portense bien y bye